La reina Isabel II y Felipe de Edimburgo tuvieron cuatro hijos, los cuales han sido tildados de infieles, libertinos y sometidos. ¿Pero quién es realmente cada uno de ellos? Entérate en este video. Príncipe Carlos de Gales Charles Philip Arthur George nació el 14 de noviembre de 1948, convirtiéndose inmediatamente en el segundo en la línea de sucesión al trono, ya que el rey Jorge VI aún estaba con vida. Era un niño sensible, le gustaban las artes y odiaba los deportes, cualidades que molestaban mucho al duque de Edimburgo, pues las encontraba poco masculinas. El príncipe no tuvo una infancia feliz, ya que se sentía muy solo y lejos de sus padres, quienes dejaron su crianza a cargo de institutrices. Cuando creció, Carlos fue presionado a casarse con Lady V para olvidarse de su enamorada Camilla Parker. El príncipe protagonizó el escándalo de infidelidad más polémico de la familia real. Y el resto ya es historia. Hay quienes creen que la reina Isabel II no quiere dejarle el trono a su hijo mayor, pues no confía en él. Princesa Ana del Reino Unido Ana de Isabel Alice Lois nació el 15 de agosto de 1950. Fue catalogada como una princesa ruda debido a su carácter fuerte, muy similar al de su padre Felipe. A diferencia de Carlos, Ana no sufrió por la ausencia de sus padres en su infancia y ha reconocido no juzgar a la reina por dejarla a cargo de otras personas. Al no ser sucesora al trono, Ana disfrutó de su libertad y se dedicó a practicar equitación. De hecho, la princesa se convirtió en una gran jinete y compitió en los Juegos Olímpicos representando a Inglaterra. Se casó dos veces y tuvo dos hijos, a los cuales no les otorgó ningún título real para que llevaran una vida normal. Príncipe Andrés de York Andrew Albert Christian Edward nació el 19 de febrero de 1960 y, a diferencia de sus hermanos mayores, nació cuando Isabel II ya estaba coronada como reina. El príncipe siempre ha sido el favorito de su madre, quien dedicó mucho más tiempo a su crianza y a generar un vínculo fraternal con él. Andrés se casó y tuvo dos hijas con Sarah Ferguson, de quien se divorció una década más tarde. El príncipe fue acusado de asistir a las fiestas privadas de Jeffrey Epstein y mantener comportamientos poco decorosos con mujeres jóvenes. A raíz de este escándalo, Andrés de York anunció su retiro de la vida pública. Príncipe Eduardo de Wessex Edward Anthony Richard Lewis nació el 10 de marzo de 1964 cuando la reina Isabel II tenía 37 años. Aunque es el más discreto de la realeza, se dice que su familia dudaba de su orientación sexual debido a que recibía visitas sospechosas de un amigo. Es por esto que el menor de los príncipes fue obligado a casarse con Sofía Iris Jones para que nadie hablara de su posible homosexualidad. Eduardo y Sofía, quien es sorprendentemente parecida a la fallecida princesa Diana, tuvieron dos hijos, Lady Luisa y Jacobo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los hijos de la reina Isabel II? ¿Tienes algún favorito? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias!